¡Ámame sin querer llegar al final! ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? Porque la verdad Catalina me está cansando, Sara. Se está enamorando y ya me aburrió. Bueno, pues si quieres la meto a la cárcel de nuevo, así te la quito de encima. No, 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 no exageres, Sara, no es para tanto. Pues entonces quédate tranquilo. Te necesito sensual, activo, fresco. A lo mejor se te da y sirves para quitarle a la melosa de Amelia algunas telarañas que tiene en la cabeza y el cuerpo. ¡Elegancia, Amelia! ¿Dónde vas? Bruno, el asistente de Sara, me va a llevar a ver al fotógrafo. Ya sabes lo del reportaje que me está haciendo Sarita. ¿Y ahí pudieron hablar anoche? Carmen me dejó más desconcertada de lo que ya estoy. Me dijo que cualquier cosa que yo hiciera, para él estaba bien. Que lo iba a aceptar. ¿Qué habrá querido decirme con eso? No sé. A lo mejor se está acostumbrando a la idea del divorcio. ¿Vas a dejar que eso ocurra? Buen día, hijo. Vengo de ver a Richard. Por lo de tal Hugo. Se va a encargar de hacer las investigaciones necesarias. Oye, ¿qué pasa? Míralo tú mismo. Lavado de dinero. Narcotráfico en Queens. Oye, ¿pero qué es esta basura? Guerra sucia. Y esto lo montó Thompson. De eso estamos seguros. No. Ese miserable bebé, escucha. Ya fue demasiado lejos. No, papá. Soy yo el que tiene que dar la cara. Thompson. ¿Christopher Parker? Qué sorpresa, Parker. La sorpresa es mía. Pensé que eras un político mucho más inteligente. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nervioso con las encuestas? Y tuviste que recurrir a la guerra sucia, ¿no? Nervioso yo. Por favor, Parker. Las encuestas suben y bajan todos los días. Mañana serán otros los numeritos. Eso lo veremos, Thompson. Eso lo veremos. Porque ninguna mentira va a poder en contra del trabajo serio y honesto que estamos realizando. Lo vas a ver. Por lo pronto que te quede la seguridad de que sabemos que fuiste tú. ¿Se despertó la tormenta con los Parker? No. No, no hablemos de eso. Me encanta amanecer en tu casa. Además, me imaginé que una mujer como tú no tenía pareja. La tengo, Thompson. Lástima que no llegó anoche para darle una lección. ¿Y esto, Catalina? Te presento a Bruno, mi pareja.